La hipertensión arterial es una enfermedad que compromete las arterias de nuestro cuerpo. El punto más significativo es que la hipertensión arterial es una enfermedad completamente asintomática. En general, cuando un paciente refiere síntomas, es porque la enfermedad está muy avanzada o las cifras tensionales son muy elevadas. Al tratar la presión arterial con cambio de los estilos de vida o con fármacos y controlar las cifras tensionales, nosotros vamos a evitar las complicaciones a futuro. Principalmente, el tratamiento se basa en las etapas iniciales con cambios en los estilos de vida. Dejar de fumar, disminuir el consumo de alcohol, hacer ejercicio, llevar una dieta saludable, tomarse los medicamentos. Si en algún momento algún medicamento les cae mal, tiene complicaciones, acudir al médico para algún cambio oportuno.